Muchos se sorprendieron en el video pasado y es que convertimos un iPhone XR en un iPhone 13 y espero que este video no sea la excepción. Este supuesto iPhone 12 Pro Max en realidad es un XS Max y prestemos la atención a algo, que es el flash como en el video pasado. En el 12 Pro Max está junto al lente de la cámara y en el XS Max lo trae abajo. Esto quiere decir que el flexor en donde viene el flash viene ya modificado. Por cierto, este fondo de pantalla es el icónico que salió con las versiones del iPhone X. Antes de continuar con el video les quiero mostrar algo. Aquí nos aparece que tiene un chip AT&T, pero si sacamos la bandeja nos damos cuenta que está vacía. Entonces, no sé si alguno de ustedes sepa por qué. En un video más adelante explicaré la razón. Y bueno, empezamos a desarmar el equipo, quitamos la tarjeta lógica y quitamos absolutamente todos los tornillos. Y recuerden que tienen que ir en la posición exacta en la que se retiraron. Podría mostrarles todo el proceso de desarmar el equipo y volverlo a armar, pero para algunos yo sé que va a ser un poquito aburrido. Ah, otra cosa, como la tapa se rompió, la cámara quedó expuesta. De hecho, le salen unas pequeñas manchitas. Y aquí estoy yo y te mando saludos y te agradezco por ver esta parte del video. De hecho, te invito a que nos sigas aquí y en Instagram. Y ya estamos terminando, pero les quiero decir que únicamente nos encontramos con un inconveniente. Y fue en la bandeja de SIM, ya que si metemos la que tendría que tener no entraba completamente. Y si metíamos la que tenía anteriormente, sin ningún problema entraba. Afortunadamente encontramos el problema y lo pudimos resolver. Y si ustedes quieren saber qué opinó el cliente acerca de tener un iPhone XS Max convertido en un 12 Pro Max, déjenlo en los comentarios.